Bueno, cuidadito con este vídeo porque tengo un poquito de agua, pero la necesito para leer el testimonio este que es desgarrador. Una persona con 21 años se gasta todos sus ahorros, se va a operar porque tiene un retroceso de su primera línea frontal, es un poquito de alopecia y la palabra clave y lo que él dice es, pagaría lo que fuera a día de hoy, bueno, textualmente, pagaría lo que fuera por tener mi pelo de hace un año. Es muy triste gastar todos sus ahorros, estamos hablando de un dinero importante, vamos a hablar del doctor, vamos a hablar de todo, las generaciones jóvenes cada vez que quieren operar, yo lo entiendo, tienes 21 años, tienes alopecia, tienes un poquito de retroceso de la línea frontal, un poquito de entrada, hay gente que pierde el pico temporal, incluso el temporal se retrocede, todo esto va retrocediendo y lo que te creas más frente, entonces, ¿te puedes operar con menos, entre 20 y 25 años? Sí, pero con muchos matices. El doctor tiene que valorar, hacer un diagnóstico y mirar sobre todo tu futuro capilar. Hay mucha gente que a través de las asesorías se ha puesto en contacto conmigo, yo he redirigido a algunos doctores que yo suelo recomendar, que no tienen mucha lista de espera, ya lo he hecho muchísimas veces, cómo va esto, y muchos no son aptos, ¿vale? Entonces, pueden ir con otro doctor, sí, pero cuidadito, que esto es pan para hoy, hambre para mañana, hacer las cosas bien, que a veces no acto es ser muy agradecido y esperar un poquito a ver lo que hace la medicación. Hay gente que, medicado, aún así, a esas edades tan tempran, la alopecia es muy agresiva, y los doctores han operado a gente joven, sí, pero no presumen de ello, y no es lo adecuado y lo normal. Con 22 años puede estar muy calvo, sí. Bueno, pero de todas formas hay que dar con buenos médicos, porque después puede pasar esto, y que es un relato muy desgarrador, y bueno, vamos a ver las imágenes en lo que yo voy leyendo esto, ¿vale? Voy a darle un buchillado a que no me queda ya nada, pero... Cuidadito, soy un chico de 21 años, tuve un trasplante de cabello hace 11 meses. El médico me dijo que estaría bien realizarme un procedimiento hasta edad, tiene 21, hemos dicho, que siempre podría agregar más injertos cuando tenga 26 o 27 años, ya que ahora no causaría problema con el resultado final. Originalmente tuve una consulta con él porque estaba consciente de que mi frente era bastante grande desde que yo nací. Expresí mi preocupación sobre si podría ser demasiado pronto para hacerlo, pero el médico me aseguró que estaría bien, ya que hacerlo después de los 25 es una mentalidad antigua, y que no es cierta, y que ya no es cierta. Cuidadito. Estaba muy emocionante ante la idea de tener una frente más pequeña, de la que no era consciente, y me apresuré a hacerlo. Me habían cotizado, pues bueno, me habían diagnosticado 1.500 injertos, pero al final acabamos sacando 1.823. Esta operación es del 12 de diciembre del 2021, no salen 15 años ni 20 años ni nada, es una operación reciente. Justo antes del procedimiento, el médico me dijo que sería mejor realizar un procedimiento combinado, la FUE y la FUD. Las dos técnicas que a día de hoy siguen conviviendo juntas, pero totalmente está, pues, lo que más generaliza a todo el mundo es la FUE, y prácticamente los otros saben lo que es la tira, la marca, y que a día de hoy hay gente que lo hace muy bien, pero bueno, creo que con 21 años no es la mejor idea. Entonces le dijo que la hacía la FUD y la FUE si fuera necesario, porque de esa manera podría obtener mayor cantidad de injertos y era lo mejor para este tipo de cabello. Obedecir de buena gana porque creía que él sabía más, evidentemente. Cuando uno va a un doctor, pues va a un profesional, alguien que sabe que está capacitado, y pues muchas veces le hace caso al doctor, que es lo que debería, ¿no? Si yo me pongo en manos de un especialista no voy a hacer lo que me sale a los cojones a mí. Obedecí de buena gana porque creí que él sabía más. Durante el procedimiento sentí mucho dolor, ya que la anestesia no era tan fuerte. Se sentía como si alguien me estuviera arrancando la piel de la cabeza. También me sorprendió bastante durante la parte de la implantación que realizaron los técnicos capilares, ya que estaban viendo Netflix durante la misma y conversando, riéndose a carcajadas. Me sentí como un animal en un escenario en ese momento. Al final, 1.250 injertos vinieron de la FUE, 550 vinieron de la FUT, que es la tira. Después del procedimiento fue muy difícil contactar con la oficina con las preguntas que tenía. Siempre decían que todo estaba bien y que dejara de preocuparme. Se frustraron cuando muchas de las preguntas, se frustraron mucho cuando les preguntaba si podía hablar con el médico. En un momento me dijeron que había agotado la capacidad para hablar con él. Pues muy duro eso. También me comuniqué con la oficina porque noté que había problemas con el montón que me cobraron, que diremos después. Dijeron que se equivocaron y me cobraron como si fuera. Todo fue. Cuando debería haber sido. Una parte fue y una parte fue. Esto fue alrededor de ocho meses después del procedimiento. Imagínate, ¿no? El procedimiento terminó costando alrededor de 15.000 dólares. Estamos hablando de un dinero al cambio de 14.000 euros y poquito. Prácticamente 14.000 euros. Estoy bastante sorprendido por los resultados del procedimiento. Al final, no sé sobre qué hacer a partir de aquí, dada mi corta edad. Tengo un fuerte sentimiento de arrepentimiento por haberme sometido a cualquier tipo de procedimiento en primer lugar, ya que en realidad no estaba significativamente calvo, sino que tenía una ligera recesión con una frente grande. El cabello trasplantado sobresale sobre el empedrado. No, el cabello trasplantado se abre. Joder, perdón. El cabello trasplantado sobresale en un ángulo de 90 grados y es muy difícil de peinar. Tengo un empedrado en toda la región frontal. Yo también tengo una enorme cicatriz FUD por solo 500 injertos. También hay dos o tres en la línea del cabello. Imagínate dos o tres unidades foliculares múltiples en la línea del cabello. El cabello que se trasplantó en el costado también sobresale recto 90 grados. Esto es mala angulación, mal direccionado o incluso redirigido recto como no tiene que estar orientado. Eso me supongo yo. Aunque se supone que debe estar inclinado hacia abajo como mi cabello natural, evidentemente. Parece que mi línea del cabello natural también ha retrocedido significativamente, posiblemente debido a una pérdida del gran shock loss o del shock loss, pone por el shock loss o el shock. Vale. Expreso mis inquietudes a la oficina, pero todo lo que dijeron es que luce bien. Pagaría lo que fuera por tener mi pelo de hace un año. Bueno, no sé si he leído de la mejor forma. También está un poquito traducido. Hay cosas que he añadido yo, pero bueno, textualmente prácticamente lo que dice. Y aquí vemos su pelo. Su primera línea, pues yo suelo poner siempre, pues ser resolutivo, intentar orientar a todo el mundo antes, durante y después. Pero bueno, creo que esto es totalmente entendible. Si le han puesto 1800, este es su resultado. No suelo poner casos que no son tan... Me gusta que vean todo lo que es el proceso, pero bueno, creo que es lo de verdad importante y significativo para mostrar esto. Vean la primera línea. La primera línea está, pues... Bueno, un empedrado lo que dice seguramente que la angulación, aparte de la profundidad, se han pasado de profundidad y por eso crea esos relieves, ¿no? Entonces, aparte de lo que vemos, ¿no? La dirección del pelo, la angulación recta... Bueno, yo creo que prácticamente habla por sí solo. Esto hay que repararlo. Esto ya no es un procedimiento que salga raro. Esto es que él tenía una línea bonita, un diseño bueno y todo lo que ven raro es lo que le han injertado. Aparte vemos la cicatriz de las 500 unidades folliculares. Una cicatriz en un joven de 21 años en una operación prácticamente del 2022 o finales del 2021 con esta pequeña cicatriz y con la donante que tiene, ¿no? La donante a priori, pues en la foto no se ve mal, pero bueno, aquí necesita una reparación de tres pares de cojones. Aquí vamos a decir el doctor y vamos a decir algunos detalles. Para mí, evidentemente, aquí está todo mal. 14.000 euros. Bueno, aquí pues es un paciente joven. Usar la tira para combinar. El diseño de la línea, pues es horrible. La mala angulación. La profundidad que puede ser debido al empedrado que él dice. En definitiva, todo está mal. Aquí no solo se debería dar el importe para mí desde mi punto de vista. No soy doctor, pero solo no los 14.000 euros, sino evidentemente indemnizar a esta persona. Esta persona está totalmente jodida. Pagaría lo que fuera por tener su pelo anteriormente. Imagínate qué triste, ¿no? Esto ahora mismo no es fácil. No es una solución fácil. No vamos a hablar de la reparación, pero ya te digo que esto... Pero aquí vamos a hablar de qué esto se ha hecho en Estados Unidos. Concretamente creo que en el estado... Bueno, en la ciudad de California. Si no me equivoco, y es un doctor reconocido. Un doctor reconocido en un foro inglés, ¿vale? En los foros ingleses, pues sabemos que los foros españoles aquí, pues, postean o publican los médicos españoles. No todos, no todos pueden publicar. Pero se supone, yo lo que sé, ¿vale? Que es una cosa que me voy a mojar, pero yo lo que sé que no... Supuestamente, aquí en España, los doctores que publican en foros no son todos, evidentemente. Hay gente que no puede publicar. Incluso podría... Tengo... Pero bueno, me voy a callar. No cobran. O sea, no cobran. Pero en el foro inglés, por lo visto, supuestamente los que publican sus casos o de alguna forma enseñan y muestran su fotografía, cobran por publicar esos casos. Y de alguna forma la administración es la que se encarga de que si esta persona es viable para poder ser recomendada o no y puede publicar sus casos. Entonces, este doctor en el foro inglés está... Se está mirando, se está investigando. Creo que es muy fuerte. Primero, evidentemente, si lo ha operado este doctor, que cobra una pasta... Estamos hablando también de Estados Unidos. Estados Unidos, un doctor mediocre te puede salir 6 o 7 euros. Vale, un doctor como Conio, si no me equivoco, no sé en qué estado está, cobra pues 14 dólares. Vale, Estados Unidos es otro rollo. Pero aquí lo que no me vale es si Estados Unidos, que si cualquier parte del mundo. Prácticamente esto, si es así, si él se ha operado con este doctor, porque no tenemos la carátula y tal, y no creo que una persona ponga este testimonio y sobre todo esta foto para desprestigiar al doctor. Yo me lo creo, yo me lo creo. El nombre del doctor, hay que valorar todo este tipo de situación. El chico, ahí está hablando con los moderadores del foro y todo. Y bueno, a ver si le solucionan. Espero que sí. Señores, cuidado, que esto puede pasar en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo, que un injerto capilar no sencillo, fácil, maravilloso, que todo el mundo te lo puede hacer. Y esto hoy en día las clínicas están proliferando por todos lados, que te dan esa confianza, ese marketing, que están pagando esa publicidad, esa campaña y que hagan ustedes lo que quieran. Pero después, cuando te metes en un sitio así, y ya no digo que pagues más, yo no estoy fomentando a los doctores más, yo estoy recomendando a doctores que creo que están haciendo las cosas bien, desde 1,50 euros hasta 2 euros y pico. Y que creo que es lo mínimo de calidad aquí en España y sin lista de espera, o poquito, 3 o 4 meses. Entonces, no es donde te metes, es intentar meterte con un buen profesional y que se preocupe por tu futuro capilar y que un mal caso no lo tienen todos los doctores. Hay gente que, verdad, hay youtubers que dicen mi comunidad, es la mejor. Mi comunidad, la verdad, que es muy sana, cada día aprende más, pero hay gente muy ignorante. Y un caso malo no lo tiene cualquier doctor. Es verdad que una mentira repetida muchísimas veces se convierte en una gran verdad. Y todo el mundo, cuando ve un caso de esto, un caso malo lo tiene cualquiera. Es que a mí me quedó bien. Es que a mí me da igual cómo te quedó. Pero cuando quedas así, los doctores hacen así. Incluso te suelen amenazar que quites el caso. Entonces, ¿qué cojones? ¿Esto te pasa con un doctor top? No. ¿Te pasa con un doctor que yo creo que estoy recomendando, que son buenos? No. Esto te pasa con doctores, evidentemente, que no manejan la técnica. Es obvio. Entonces, un caso malo lo tiene cualquiera. Malo. Si decimos flojo, pues sí. Ningún doctor te va a garantizar un caso de éxito. Pero es que no te salga ni un pelo. Vale, que es una putada ya por sí. Pero esto que estamos viendo son otras cosas. Y la gente, al final, que haga lo que quiera. Que es tu pelo, no el mío. Que el mío está jodido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.